El importante de ejercer el voto este 6 de diciembre para los aspirantes a ser diputados de la Asamblea Nacional es para fortalecer todos los que se vienen trabajando durante 17 años y esta vez recordé para todos los venezolanos que el derecho del voto es un derecho que no puede ser intransferible es la única forma de opinar que tenemos que tiene peso de acuerdo a nuestra constitución y tener una votación en la Asamblea Nacional es fortalecer el poder popular cada latido cuenta, cada movimiento cuenta, cada ser humano cuenta todo es tanto que cuenta que vamos a ganar contando la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional